familia muy buenos días cómo están espero se encuentren bien pues el día de hoy es 13 de julio y es bastante o sea no bastante tarde es bien temprano todavía no son ni las son como las nueve más o menos de la mañana ese reloj anda mal en la estufa y pues yo aquí estoy haciendo tortillas ya hice unos totopos por allá miren para hacer unos chilaquiles ya también tengo este aquí los tomatillos que por cierto me voy a apagar ya tengo todo listo para hacerle almorzar y les quiero comentar que hoy madrugué porque quiero subir un vídeo hoy temprano ya que de verdad pues este que iba a estar subiendo vídeos pero el motivo de hoy subir vídeo temprano es porque hay una quinceañera y la quinceañera es este del rancho del pilar y pues me invitaron para que grabe y todo entonces hoy tuve que madrugar un poquito bueno de hecho siempre madrugamos pero me refiero como hacer como el oficio de la casa y todo eso entonces este también no les he respondido sus comentarios porque han dado un poquito ocupada pero este ya van a ver que de pronto sabrán el motivo entonces este ahorita quise hacer este pequeño vídeo es como el intro nada más para decirles de que se recuerden que cuando comencé a subir vídeos les dije que había ido a una fiesta de un bautizo que me habían invitado una amiga y que había grabado poquito y no les había subido el vídeo entonces ahorita voy a subirlo es poquito y les voy a comentar algo porque a lo mejor van a decir porque no grabaste desde que llegaste de hecho una muchacha se me dijo magali porque no grabas pero hagan de cuenta que a mí si me invitan a las fiestas y si no me dicen graba yo no grabo entonces a mí hasta que me dicen que que grave grabo entonces ya me dijeron que grabara pero este ya era pues ya era un poquito tarde ya era casi para el final pero de igual manera pues grave lo que grabé se los quiero compartir para toda la gente del pilar que nos conoce o sea principalmente como la familia que yo sé que miran mis vídeos la familia de los de la fiesta y todo entonces para que vean qué bonita se puso la fiesta también del bautizo de caminita en el lado de los otros niños entonces este ahí saludos para todos y pues hoy sí les voy a compartir y les digo les voy a compartir el vídeo de el bautizo de la niña de mi amiga y pues ahorita voy a hacer estas tortillas las estoy haciendo un poquito chiquitas porque amasé sin querer amasé y pues este ahí jose me ha estado leyendo los comentarios y pues les digo porque mire les voy a platicar un poquito por ejemplo yo me levanto a las 4 de la mañana porque casi esta semana casi todos los días hice tortillas en la mañanita para para llevar de almuerzo para el trabajo a mí pues me gusta siempre llevar comida al trabajo sí por allá de vez en cuando compramos pero casi siempre me gusta llevar comida porque luego no sabes te atrasas en el trabajo no falta que pase y pues es mejor llevar tu lonche entonces este gracias ahí por todos sus lindos comentarios también pues espero y y me sigan apoyando y también esta quinceañera que viene les voy a comentar este pues es también del rancho de una familia de ahí del rancho este la muchacha se llama fernanda ramírez y les digo su papá me invitó a la fiesta nos invitó a la fiesta ella también entonces la familia de la muchacha de parte de la mamá pues también este entonces pues si vamos a ir y les voy a grabar lo que pueda de hecho ahorita voy a ir a grabar un poquito y les voy a grabar lo que pueda y espero pues este compartan el vídeo de las fiestas compartan las fiestas que yo subo pongan el link en su whatsapp en su facebook porque pues este para que muchas personas vean vean este la fiesta y cómo son las fiestas por aquí en eeuu la verdad pues este yo antes pues si hacíamos como las fiestas aquí de la casa y todo miren qué bonitas mis tortillas bien infraditas este fiestas aquí en la casa y son bonitas son bonitas entonces este para que la gente de de mexico a muchas personas que miran los vídeos pero este no se dan como una idea de o sea miran vídeos así como de otras fiestas que son como hasta de otros de otros estados como el genetito y todo eso pero no hay nada mejor que ver cómo hacen las de su propio rancho espero y y este desde ahorita estén al pendiente del vídeo voy a tratar de hoy es la fiesta mañana es domingo me voy a dedicar a mañana de una buena vez editar el vídeo de la fiesta primero dios y este y compartírselo de una buena vez y así subirlo de luego porque imagínense la el bautizo pues ya tiene ya que el mes más del mes y apenas lo voy a subir pero les digo este ahí van a salir pedacitos a lo mejor que no se miran completos a lo mejor se van a haber parado porque estaba grabando también como para mis historias de whatsapp pero yo les voy a compartir lo que lo que grabé y espero que les guste y disfruten del vídeo también y pues este les digo les quise hacer el intro nada más nos vemos en el siguiente vídeo gracias por todo el apoyo espero me ha estado viendo bien porque estaba un poquito retirada pero pues si vamos a almorzar ahorita pronto son como les digo yo cortando son las 9 y hay saludos para toda toda la gente de allá de de méxico y de cualquier otro lugar que me ven muchísimas gracias cuídense y pues nos vemos en el siguiente vídeo bueno familia miren aquí ya estaban repartiendo los bolos los padrinos ahí este miren qué bonito como andan ahí aventando dólares dulces dinero de todo coras la verdad fue muy bonito el señor que está tirando el dinero es el papá de de mi amiga el abuelito de de camila y pues él fue el padrino y anda por ahí miren aventando dólares miren traiba su web y la señora de azul pues es la mamá de por la verdad todo dinero gracias por ver oh por sentimiento el sentimiento sentimiento de dolor en mi corazón lo siento y seguimos para toda mi gente 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 para toda mi gente